Hoy en la Historia Patria 16 de julio 1905 Con el auge del ciclo cafetalero al mercado británico y la proclamación de la República y la Nación en 1848, Costa Rica inició un proceso de modernización copiando los modelos europeos. En materia educativa, se contaba con varias escuelas primarias privadas y la Universidad de Santo Tomás, fundada en 1843. La desactualización del sistema pedagógico llevó a los gobiernos liberales a fundar institutos estatales de educación secundaria alternativos a la universidad. En 1885, el presidente general Bernardo Soto comisionó a su ministro de Instrucción Pública, licenciado Mauro Fernández, para reformar el sistema educativo de primaria y secundaria. Entre 1886 y 1888, se aprobó la reforma educativa de alta calidad con el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. En un día como hoy, murió el gestor de la educación de élite en la Nueva Costa Rica, Mauro Fernández Acuña.